El búnker es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. ¡Arián! Te quiero mucho. Por favor no me busques. Y no me odies. ¿Le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia? ¿Estás celoso? Yo creo que hay un fantasma. Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto.